¿Qué pasa por la cabeza, Julio? Y pasa el país que tenemos, ¿no? ¿Esto explica la Argentina? En parte sí, en parte sí. En parte sí explica lo que pasó y lo que estamos viviendo también, ¿no? Porque el país no se entregó tan bien, como decía recién Agustín Rossi. Bueno, por algo se perdió la elección, ¿no? Obviamente, pero el desbarajuste que se ha hecho en estos tres años no pueden adjudicarse. A las condiciones que recibió el argentino, ¿no? Porque... ¿En ningún caso es solo herencia? No, no solo herencia, estábamos mucho peor y no por eso. Si se hubieran hecho las cosas bien, creo que este gobierno tiene una expectativa de buena parte de los argentinos de cambiar las cosas y ha gobernado para muy poca gente. Usted está clavando... Para muy poca gente. Usted cuestionó mucho el gobierno de la expresidenta en el tramo final en particular. Sí, los últimos cinco años. Sí, cinco años. Pero también es contestatario de este. Y porque perjudica... Yo defiendo a los trabajadores y este perjudica a los trabajadores. Yo defiendo a la justicia. Y este gobierno está haciendo lo mismo que el anterior. Quiere subordinar a la justicia. Usted ve eso. No ve depuración, no ve transparencia. No, no. No ve mecanismo de selección de jueces. Para nada. No, no. La selección de jueces sigue siendo igual. Hay que reconocer que los últimos años del Consejo de la Magistratura con el otro gobierno fueron un desastre. Prácticamente estuvo paralizado el proceso de selección. En ese aspecto, bueno, nada es perfecto. Se podría mejorar. Está bien, pero este gobierno ha trabajado la idea de que haya menos juzgados. Sí, pero se opera sobre los jueces. Se opera sobre los jueces. ¿Quién particularmente? Y hay un grupo. Yo no voy a dar nombres porque yo no los he visto. Me han dicho jueces. Y sí, no, no, en serio. Te digo con un... Hugo Moyano. Los temas de Hugo Moyano han recorrido juzgados a ver dónde podían activar causa contra Moyano. Y me lo han dicho los jueces que la han rechazado. Los jueces que han rechazado. Pero Julio Bonadio tiene frenada la... La causa contra Moyano la tiene frenada hace un montón y nadie hace nada. ¿Cómo no tiene nada? La causa no tiene nada. Contra Moyano no hay nada. Son todos inventos. ¿Cómo no tiene nada? ¿Tiene registro de pagos de una empresa? De la familia Zulet al gremio, del gremio a la familia Zulet, de la familia Zulet a Oca. Pero está, perdóname, Orteli. Está todo comprobado con el capital que tiene Camioneros. ¿Vos sabés el capital que tiene Camioneros hoy? Al contrario, según sé, yo no me meto en detalles. Pero según sé, al contrario, es el sindicato de la Federación de Camioneros que tiene deuda con esas empresas. Y se ha hecho un montón de obra. Vos tenés que ver el capital que tiene ese gremio. Y es capital de los trabajadores. No es de Moyano en propiedades, sino en sanatorios, en hoteles, en complejos. Y además la plata que tiene depositada. Es decir, si los trabajadores no son tontos. No van a apoyar a alguien que se esté quedando con la plata. Le cuestionan a Independiente. Independiente estaba quebrado cuando lo agarró Moyano. Lo habían quebrado. Hoy es un club que está parado. Y van a decir que el robó y adentro. Es un disparate. Si el robó, que hicieron los anteriores. Si lo levantó al club. Entonces yo creo que hay... No sé por qué... Bueno, pero nos cuesta explicar la publicidad de Oca en la camiseta. Y ahora también la de la empresa de seguridad. También estuvo Banco Ciudad. ¿Cómo? También estuvo Banco Ciudad. Estaba ritondo. Sí. Y lo uno y lo otro. Pero Independiente. Oca también. Miren, ¿qué vamos a decir? Que Oca está con los jeques árabes. Porque tiene cuatales en la camiseta. Está entregado a... ¿Y a usted se le explica que le paguen 30 millones de dólares a una aerolínea que no vuela a la Argentina? Y provoca propaganda. ¿Te explica? No, no sé, no sé. No me quiero meter porque... No, porque tal vez... No sé. La verdad que hay cosas que son poco explicables salvo por algunas razones. Bueno, pero no importa. Es la justicia. Hablando de la justicia. La justicia, mira. Hoy, mira, preocupante fue la Nación del domingo. ¿Por qué? Sí, porque parece que la Nación del domingo se sentaron a escribir a decir lo que tenía que hacer la Corte. Eso es lo que le quería preguntar por Rosencrantz. ¿Cómo ve? Porque hoy asumió su cargo presidente. A Rosencrantz lo han comprometido. A Rosencrantz, vamos a ver qué hace. Hoy asumió, no podemos decir maravilla. Vamos a ver qué hace Rosencrantz. Ahora, yo no querría estar en el pellejo de Rosencrantz porque el día, primero, la elección del presidente fue intempestiva. Fue una fecha no prevista. Y Carrió salió a festejar antes que se hubiera firmado una acordada. Y del gobierno salieron a festejar impúdicamente. Es decir, un colega de usted, Morales Sola, dijo que operó el gobierno para que Rosencrantz sea presidente. Que Rodríguez Simón lo convenció a Rosencrantz. Así que es una presidencia amañada por el gobierno. Ahora viene la nación y dice lo que tiene que hacer. Que va a retrosa en la justicia. Si piensa hacer eso. Porque es volver 30 años atrás en la justicia. Primero que hasta se va a pelear con Ella Jaito porque dice sacarse la violencia doméstica. Ahora el tema de la oficina de mujer son dos estructuras que han funcionado muy bien. Y es una corte que tiene una posición activa frente a los problemas de la sociedad. ¿Nosotros qué queremos? ¿Una corte que opine lo que quiere el gobierno? ¿O queremos una corte que sea, o un poder judicial que sea un poder del Estado? Que equilibre, controle los otros poderes y que además sea una garantía para todos los ciudadanos que van ahí. ¿Hoy esta corte es una garantía o no? Esta corte tiene la misma integración que... Por eso digo, ¿es una garantía o no? Y yo creo que sí. Quiero creer que sí. Es decir, vamos a ver en las iniciativas que hay hoy. Yo digo, está muy complicado. Yo apuesto a que se mantenga la defensa de la independencia del poder judicial. En esto la corte ha tenido... Y nosotros con esta corte, con la presidencia de Lorenzetti, hemos tenido hace años conflictos muy serios. Pero tenemos, más allá de los conflictos y los intereses contrapuestos, tenemos que reconocer que se plantó firme cuando el gobierno anterior quiso asesinar a la justicia y se plantó firme cuando este gobierno quiso hacer lo mismo. Entonces, esto me da un perfil de independencia que es un capital no muy común en las Cortes Supremas de la Argentina. Yo espero que el doctor Rosencrantz, como presidente de la corte, continúe ese camino y haga oídos sordos a los que le quieren marcar la agenda, que es el gobierno, la nación y, digamos, todos los sectores de poder que se han beneficiado en estos tres años grandiosamente con la desgracia de los argentinos y quieren que la justicia convalide todos esos pasos. Dos o tres preguntas finales rápidas. Y en eso los quieren llevar puestos a todos los trabajadores judiciales, que ignoran los que escriben eso, que son parte esencial de la justicia. Pero me deja decir, los tribunales hasta las 16, ¿no? No, eso es un tema que no pasa, por ahí ya lo hablamos otra vez. No pasa, pero pasa. Pasa por no, por mejorar, porque ya lo hablamos. Más presupuesto, más estructura, más gente. Con el colegio de abogados, para trabajar, no pasa por eso. Porque, mirá, primero, con el colegio de abogados ya arreglamos que si las cámaras pueden poner las mesas de entrada generales para que los abogados lleguen a presentar sus escritos. Si vamos al expediente digital, ya muchas cosas se hacen directamente de la computadora. No hace falta eso. Pero ¿sabe qué problema hay? Por la falta de inversión, por los ajustes que tenemos. Hace 10 años que no se invierte en el sistema de gestión judicial. Entonces, nosotros hicimos un afiche. Hace unos meses hubo un colapso, saltó todo por el aire. Estuvieron meses, todavía no se ha recuperado del todo el sistema de gestión. Y nosotros 15 días antes, porque lo vivimos, a nosotros no nos cuentan los problemas de la justicia. 15 días antes habíamos sacado un afiche que era una calavera, un trabajador, un puesto de trabajo, y el trabajador se había convertido en calavera. Porque el sistema le decía, espere. Entonces, el tiempo que se pierde no es por las causas, porque los trabajadores son jueces baratos de la Argentina. Porque hacen las funciones que tendrían que hacer los jueces y que están colapsados, porque ni se han actualizado las plantas de personal, ni hay el número de tribunales que haya acompañado dos cosas. El crecimiento demográfico de la Argentina, que no ha sido tan grande. El crecimiento de la litigiosidad. Y el crecimiento de la litigiosidad. Me lo respondieron todos juntos. Bárbaro, un abrazo. Gracias. Acá estaba... Nunca le pregunté. ¿Esto es de genética? Sí, 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 genética. Polidactilia. ¿Cómo? Polidactilia. Polidactilia. ¿Está siendo de por primera vez? Sí. Algunos cuando saben que estuve preso y pasé la tortura, pensaban que era un martillazo. No, no te queríamos preguntar. Eso no tiene nada que ver. Yo pensé exactamente lo mismo. Sí, sí, no, no, por eso no tiene nada que ver. Pausa, nos vamos a la pausa. Ya viene Pau y tenemos el cierre. Los anticipos de lo que vendrá y el apunte de cada uno para el final. No te vayas.